... ...tercera sesión del juicio por la muerte de Carlos Palomino. ¡Cállamos, hermanos, nosotros nos ha olvidado! Es un skin neonazi, es la conclusión a la que estudiando la indumentaria del acusado... ...ha llegado un mando policial especializado en bandas radicales. Esa persona que usted ve en esas imágenes y ese tipo de prendas, ¿usted cómo lo catalogaría? Sí, esto es un skin neonazi. Un skin neonazi. Su teoría choca con la estrategia de la defensa que presentaba a Josué Estebanez... ...como un joven sin vinculación ideológica. Él nada más montase en el metro, cede el asiento a otra persona... ...y dibujaba un poquito, un poquito de desplazamiento, eso me dice mucho. Mavi, de momento nos ha pedido perdón. No ha habido. No, por momento. Y pienso que seguramente no necesito ese perdón. De por mi parte, desde luego. Que pida el perdón que quiera. Tampoco nos vale. A dar. Me olvidamos ni perdonamos. Me da lo mismo. Los policías que le detuvieron en su huida han querido señalar que tiró un objeto debajo de un coche. Llegó a nuestra altura y nos dijo que le ayudáramos. Que los guarros que le perseguían le iban a matar. Y joder, ayúdame que estos guarros me quieren matar. Cuando se refieren a la palabra guarros, ¿a quién se están refiriendo? A la otra maquillada. Por eso la acusación quiere que el juez tenga en cuenta el agravante ideológico del crimen. ¡No estás sola! 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 ¡No estás sola!